Noticias y protagonistas Bueno, y aquí estamos, efectivamente, además me pusieron un buen horario a las 12, así que tengo tiempo para llegar hasta ahí. Sí, primero tengo que averiguar dónde quedan los teléfonos y después por ahí llegar un vacunate, ya sé dónde es, pero es una locura, atrás de Apá, qué locura. Llegaremos. Amparo desde Sevilla me dice que mañana se va a aplicar la segunda dosis allí en Sevilla. Vamos, Amparo, todavía. Bueno, y aquí estamos con esto, entonces, y siguiendo con el desarrollo de la información, por supuesto que pasan cosas. Me van a acompañar estas imágenes que no están registradas en los medios que en general, hablando de la televisión, en sí se consumen, que son medios de capital federal, que adquieren esta dimensión de nacional, por favor, le hacen entrecomillado, por la posibilidad que tienen de instalarse a través de los distintos sistemas de redes de cable en la República Argentina. Hoy muy concentrados, por cierto. Esto que pasó, pasó en el puente que une las localidades de Avellaneda y Reconquista en la provincia de Santa Fe. Esas mismas localidades que se movilizaron por Vicentín, hoy están movilizadas expresándose en contra de nuevas restricciones ambulatorias, derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Fue una movida muy grande. En el caso concreto, concreto de una de las dos localidades, en Reconquista, la gente está muy indignada con el intendente de la localidad. Marcharon hacia la casa del intendente. Hubo una situación allí que pudo haber terminado mal con las fuerzas policiales, pero afortunadamente, luego de unos intercambios de epítetos, insultos, algunas cuestiones por el estilo, esto se paró. ¿Esto qué significa? Bueno, esto que no está colocado en la atención de ustedes a través de la televisión y que nosotros estamos poniendo en vuestra atención como medio radial y a través de nuestra plataforma de multistreaming, quiere decir que este no es solo un problema que afecta al Gran Buenos Aires o esta cosa de seguir llamando AMBA, que es como hemos explicado, lo he explicado yo, lo explicó el doctor Fargozi el viernes próximo pasado, lo repasábamos hoy más temprano, es una categoría que estableció Telefónica. ¿Qué significó eso? Bueno, que había, por ejemplo, para llamar de Villa de Voto a Avellaneda o a Lanús, que pagar larga distancia. Bueno, en un momento alguien dijo, bueno, pero mirá, esto es una sola unidad, se conformó lo que se llama AMBA, ¿sí? Así como en la década del 90, por una iniciativa del concejal Eduardo Salas, aquí Telefónica amplió a todo el partido de General Pueyrredón la característica 0223, porque vos llamabas a Batán y era larga distancia. A Batán era larga distancia, a Sierra de los Padres era larga distancia, a Estación Chapalmalar era larga distancia. Bueno, esas cosas se fueron modificando y, bueno, hoy se llama esto. Entonces, ¿cuál es la intención? Hay una cuenta de Twitter, Dr. Kurtz, que evidentemente es un profesional médico de mucha experiencia, que hace la cuenta todos los días, cantidad de personas infectadas, resultados, fallecidos, y vos te das cuenta que el problema, pese a que Kicillioff insista por una cuestión de carácter político, porque Kicillioff cree que la cuenta de infectados y la cuenta de muertos hace a la suerte, sin darse o sin advertir que para él la gobernación de la provincia de Buenos Aires es principio y final, y que se van a venir otros problemas. Yo quiero decirles a todos, los que están aquí, los que están en cualquier punto del planeta, afortunadamente eligiendo a esta hora de la mañana este espacio de comunicación, una cosa muy sencilla, muy simple, la provincia de Buenos Aires, y muy terrible, está en default. Yo quiero recordarles que cuando fue la caída de la convertibilidad se produjo por la situación anómala de las cuentas públicas provinciales, que empujaron el déficit fiscal y empujaron la Argentina a la situación que se hizo a lo bruto, a lo bestia, que fue el abandono de la convertibilidad. Un tema que se podría haber hecho con un tipo de cambio administrado, de manera ordenada, sin haber provocado la crisis que se provocó. Pero claro, la mayor parte de la estructura del poder, con Dualde como rostro más visible de la época, estaba afuera. Y no fue menor, y es doloroso decirlo, el rol de Raúl Ricardo Alfonsín en ese asunto. Pero bueno, eso es una historia para desarrollar con más tiempo y con más detalle, para no caer en generalidades. Con respecto de todo esto que está ocurriendo, es muy importante repasar este momento, donde en la mesa de Juan Aviale, a mi criterio una sorpresa extraordinaria, de sentido común, ubicuidad y calidad a la hora de interrogar y hacer preguntas oportunas, se producía este intercambio entre el doctor Conrado Stoll, neurólogo, y el médico a cargo de la inseguridad bonaerense, Sergio Berni. No hay camiones frigoríficos esperando para acumular cadáveres como en Nueva York hace un año. En la India comparten cámaras personas y comparten el tanque de oxígeno. Eso no ha pasado. ¿Se está hablando del oxígeno? No, 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 por supuesto, y muchas cosas más podemos decirlo ahora. No queremos que pase. Pero el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, ¿ya se disminuyó el uso de oxígeno industrial que no es para salud? Porque se fabrica oxígeno y es fácil. No. Es fácil, pero no digo para prevenir. No, pero son los... Y por último, el tema médico es la consecuencia. ¿Por qué no hablamos de cómo prevenir esa situación, o ese colapso, o límite, o como lo queramos decir? Por ejemplo, ¿cuándo en la humanidad se distribuyeron mil millones de algo en cuatro meses en 200 países? Bueno, se distribuyeron mil millones de vacunas. ¿En qué lugar de esa lista estamos? No, claro. Estamos en un muy mal lugar. Pero, por supuesto. Y en el testeo, que son las herramientas para controlar esto, mucho mejor esgradamiento. Porque Nueva York cerró. Lockdown total. ¿Cuándo? En marzo del 2020 cerraron los colegios cuando no había dexametasona. Cuando no se sabía que la gente se estaba fixando en la casa sin darse cuenta. Cuando no había testeo. Cuando no sabíamos que los asintomáticos contagiaban. Cuando no se usaba tapabocas. Ahora, entonces, lógico, el lockdown en marzo en Nueva York. Pero hoy, única herramienta con todas las que hay, acaba de Juana nombrar el test rápido que nos hicimos todos para saber que no estamos contagiados. Eso solo. Hay millones disponibles. Se pueden vender en la farmacia. Las empresas los pueden comprar y hacerse a los empleados. En los países nórdicos los chicos... ¿Por qué no están en las farmacias? Esa es la pregunta que hay que hacer al ministro Berni o a otra persona. Deberían estar. Bueno, la verdad, lo de Stoll a mí me impresionó. Y me impresionó, por supuesto, positivamente. Agradezco a la cuenta El Antiopereta, que es el que la recortó y lo subió en Twitter y comenzó a circular. Lo veíamos ahí gestualizando a Tato Yang, asintiendo a todo lo que Stoll decía. Y a un Berni que se queda sin palabras. Porque Berni... A ver, hay que asumir esto. El señor Berni, el médico Berni, es un chanta. Es un reverendo chanta. Es un chanta jodido. Son dos chantas que hacen mal. Es más, en otro momento del programa habló de la genialidad del gobernador Kicillof. Yo entiendo que... Digo, a ver, estás en el juego del poder. Tenés pocas herramientas. Ser uso batraste puede ser un recurso. Ahora, no exageres tampoco. Hay límites. Kicillof es cualquier cosa menos un genio. Es decir, no es un tema de que tiene Asperger, Kicillof. Es tonto. Es tonto. Es una persona limitada. Es un sujeto que ha reconocido públicamente que tiene un título. Un título universitario sin haber tocado un libro. Entonces, alguien tendría que haber ido ya a preguntarse. Che, hola, ¿qué tal? ¿Me pueden dar el analítico de este muchacho? ¿Sí? ¿Me pueden explicar quién le tomó este examen? ¿Qué rindió y cómo lo rindió? ¿O este título lo tiene como ocurre en algunas unidades académicas? Simplemente porque estaba en política y era un agitador interno. ¿No? Lindo debate. Ahí tenemos un mensaje de Inés. Inés dice que en este momento SECAC no le cubre la vacuna antigripal. La verdad que me llama la atención. En general, todos los sistemas de cobertura están haciéndolo. Y te quiero contar también que no me necesitas a mí porque seguramente... Bueno, va. Ayer yo estaba con mi hija y le digo, ¿viste el cartel en las farmacias? ¿Cuál de todos? El de los descuentos de... No, no, ese no. Descuentos no. El que dice que podés ir y comprarte en la farmacia el test de antígenos para el COVID. Esto ya está en todas las farmacias de Mar del Plata. O sea, recordarán ustedes que la semana pasada la presidenta del Círculo de Bioquímicos se había expresado en contra de esta determinación del ANMAT diciendo que, bueno, que esto tiene que pasar, que tiene que ser una cuestión que pase por profesionales. Bueno, lo cierto es que el ANMAT tomó la decisión. Esto ya se puede adquirir. No tengo ni idea del valor. Y tengo una noticia que sí es muy importante, que puede cambiarlo todo. Directamente lo puede cambiar todo. Hay un fármaco muy conocido del laboratorio, lo distribuye, lo elabora y lo distribuye el laboratorio Roche en la Argentina. Es un grupo norteamericano. Estamos hablando de lo que ya existe, que tiene un valor muy bajo, que se ingiere, es una una píldora y estaría por recibir la autorización de la FDA y sería sumamente efectivo ante el tema del coronavirus. En cuanto tenga algún dato más, los vamos a compartir. Esto me lo pasaron el día viernes. Estoy terminando de chequear la información porque hemos pasado por tanta cantidad de cosas que parecía que eran la solución que quiero ser muy estricto. Pero la información que les estoy dando está publicada en una página que se consulta a nivel de profesionales médicos. Así que imagino que muchos de los profesionales médicos que comparten este tramo de la mañana con nosotros, esto ya lo deben tener en conocimiento. Bien, en otro orden de cuestiones, en otro orden de cuestiones, no se ha hablado en estos días porque, claro, presionó tanto a la Cámpora, en contra, tanto, 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 en contra de Rodríguez Larreta, que han logrado dos cosas. Primero, subirlo a Rodríguez Larreta a un lugar que me parece que ni él está muy cómodo pero que tiene que actuar. En segundo lugar, quedar expuestos. Luana Volnovich quedó expuesta como una charlatana, como una gran mentirosa. En un gobierno normal y racional, la señora ya hubiera renunciado y se hubiera ido. Pero bueno. Y el otro tema viene a cuento del fallecimiento de Mario Meoni. Me genera muchos interrogantes. En principio, creo que esa ruta 7, que es una ruta que hoy es de doble vía, como es la Autovía 2, tiene un vicio de origen como tiene la Autovía 2. ¿Cuál es el vicio de origen? Que se hizo una traza nueva, pero se dejó la traza vieja. En las imágenes que se ven, se advierte que la traza vieja, que es la traza que va hacia Capital, por decirlo de una manera simple, tiene una posición más elevada en altura que la traza nueva. Esto pasa en muchos puntos de la Autovía 2. Y si llovió mucho, es probable, es probable que se haya juntado agua. De cualquier manera, iba uno de los autos más seguros que se construyen en el mundo. Ese es un auto que, en una escala de 10, analizado por un centro de seguridad especializado de Europa, daba 7 puntos. Tiene 9 airbags. El otro interrogante, Simeoni, iba sin llevar el cinturón de seguridad puesto. Por otro lado, como pasó con Mauro Viali, al momento de fallecer parece ser que las personas trascienden como una suerte de portal y son santificadas. Cuando uno mira expresiones de muchos que lo conocieron en Junín, ni tan santo ni tan bueno. Pero ya está, ya se fue. Lo que fue un espanto, un espanto de doble discurso, es el velatorio de Meoni. Y la sobreactuación de Sergio Massa. Yo no digo que Massa no lo quisiera, no sé cómo era la relación, por ahí lo quería. Pero me parece una sobreactuación. Me parece penoso la distribución de recursos económicos que hay para que en todos los canales, el día del velatorio, la imagen de Massa fuera más importante que la imagen de los deudos de Meoni. Y ni que hablar del presidente abrazándose con todo el mundo. El que cree que es nuestro padre que nos aconseja. Ahora, voy a insistir con una figura, yo sé que a mucha gente, hay algunos que no la entienden, hay otros que creen que es una exageración y hay otros que se enojan. A mí estos tipos cada vez me hacen pensar más en el régimen de Pol Pot en Campuchea. Aquel régimen que llegó al poder, le dijo a la población que tenía que ir al campo porque iban a venir bombardeos norteamericanos masivos que los iban a matar, los llevaron a los campos de reeducación y los asesinaron de a cientos de miles. O la locura de Ruanda. ¿No? Esta gente es peligrosa. Créanme a mí que esta gente es peligrosa. Muy peligrosa. Ya seguimos. ¿No seica? O la locura de Ruanda. ¿ zijabla? O la locura de Ruanda. ¿Ezías? Gracias por ver el video.